Nuestro plan inicial de la broma VIP de Hazme Reír era hacerle una broma a Jaitovich. Y luego dijimos, vamos a darle una vuelta. Mejor la broma es para Lorena Herrera. Nos haremos cómplices con Jaitovich para que Cecilia le quite el trabajo a Lorena Herrera. ¿Se enojará? ¡Téquelo! Ya, fíjense. Pero para darle un tercer giro aún más complicado a esto, vamos a bromear a un famoso, pero de nuestro propio equipo, el Cecilia Galeano. Estoy bien contenta de estar aquí en este programa que tanto me encanta y que, aparte, empezamos juntos. Empezamos juntos, el piloto, para los que no lo sepan, el primer programa, esos programas que nunca salen al aire, pero que sirven para que se manden estudios. Por cuestiones de trabajo no lo pudimos hacer. Y ahora ya estamos aquí, así que, felicidades. Aquí llegó su nueva conductora desde madrugada. Eso. Todas las noches me pongo de pie para recibir a Nora Salinas. Pilar Montenegro, Toni Flores, Toni Vela, El Mago Frank y Fé. ¿Cómo están, mis queridos invitados? Gracias por venir aquí a Desmadrugados. Como siempre digo, prestarnos su talento para que hagamos comedia juntos. No sé si... Oye, pero espérame, antes de que nos cuente y chisme, porque estamos, pues ahora sí que dándole la bienvenida también aquí a Ceci, aquí en Desmadrugados. Ceci, muy bien, Ceci. Este... Muchas gracias. Yo veo... Oye, es mi primer programa de Desmadrugada. Yo veo que aquí está Lore. Lore, pásale, Lore, para que le dé su patadita de bienvenida a Ceci. Hola, Lore. Guapa ella, como siempre. ¿Cómo estás, mi querida Lore? Bien, y ahora que... Vamos, este... Hola. A ver si... Pero entonces, ¿este también es el programa de despedida de Lorena o algo así? El programa de despedida de Lorena, sí, pero bueno, es muy buena onda. Ahora sí que el pase de esta feta, ¿no? Exacto. O sea, el pase de esta feta... Ay, sí, ya, la patadita. La patadita. A ver, tú no. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Explícame qué onda. No, bueno, pues se supone que ya los... Por eso me trae a Cristi y me dice, Cristi, ya vas a la conducción. Dice, yo vengo a conducir, yo no vengo a hacer sketching. Separo mis fechas para hacer el programa tuyo y pierdo mucho dinero por estar aquí por la miseria que me pague el programa. Está bien, pero se supone que los ejecutivos ya habían hablado contigo. Sí, bueno, conmigo hablaron. Con ella hablaron. Bueno, a ver, esto... ¿De que yo empezaba hoy? Pero al final del camino, la empresa... Yo quiero que tenga claro que no hay nada personal contigo. Yo la verdad vengo a conducir... No, por eso, pero tú me debiste haber hablado a mí, Israel. Ok. No los ejecutivos. Tú me debiste haber hablado a mí y decirme las cosas. No me hagas venir a lo estúpido aquí al programa, ¿me entiendes? Por eso, Lore, ok. Y no tengo que hacer el ridículo aquí enfrente de todos. Ok, ok. ¿Y sabes el carácter que tengo? Por eso, si tanto quieres a Cecilia, ¿para qué me llamas a mí? Lore. ¿Se queda Cecilia aquí conduciendo el programa y no vuelvo yo? No, Lore, si quieres, yo me voy. Tú termina de conducir el programa. No, yo no conduzco aquí nada. Yo no conduzco aquí nada. Te quedas tú. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas, Lore. Ella fue la que tú planeaste el de... Lore. También le hicieron una broma la otra vez. Hace mucho. Antes de que hiciéramos una novela. Entonces, ella dijo, yo no voy a soportar que me hagan otra broma. Yo no digo nada que una. Escucha, no. Escucha lo que ella está diciendo, es más importante. Que ya le habían hecho una broma hace mucho tiempo. A ver, este... Dile. Lore. Perdón, pero esta es una bromita. Felicidades, es una broma para las menos. No me toques, no me toques. A mí no me haces una broma. ¿Ok? Y tú menos, ¿dónde estás? Ay, pero espérate. A mí te tienes para venirme a hacer una broma. Pero es un chiste. Tú eres mi amiga, no eres mi amiga. ¿Ok? ¿Por qué me haces bromas a mí? Lore, ya. No me haces las bromas. ¿Sabes que no me gustan las bromas? Ya bien, yo ya lo sé, pero... Te pasaste, no me gustan las bromas. Ok, eso yo ya lo sé, pero ellos me lo están pidiendo para el programa del domingo, para lo de... Hazme reír. No me importa ningún programa, no me importa el programa, hazme reír. Y saben perfectamente a los galindos que no me gustan las bromas. Soy Omar Chapado. Ya me hicieron... Es Omar. Es Omar. Es Omar. Es Omar. No, Estejo, yo no soy un payaso para que todos estén burlando de mí. Pero Lorena, Cecilia te quería decir. Suéltame tú, ¿por qué me haces bromas a mí y tú también? La verdad no sabía que ibas a reaccionar a mí. No, pero era una broma que pensamos que tú ibas a estar tranquila, perdón. Te pido mil disculpas. No, no me pidas disculpas. Le estoy pidiendo disculpas, o sea, la verdad no me pidas disculpas. No me pidas disculpas, tú ya. No me importan tus disculpas. Conmigo no estás jugando. No, no estábamos jugando. Con mis emociones no juegas. Y mucho menos hacer el ridículo delante de toda la gente. Lorena, ¿también? ¿También? ¿Qué es esto? Esto fue una broma para ti de parte de... ¡Hija! Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo? Esta broma te da mucho culpa. ¡Tú a raro! ¡Gracias! Perdónanos, perdónanos. ¿Qué sentí diciendo? ¡Gracias! 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 ¡Vas a ver el horrible. Una sopa de ese propio chocolate, muy bueno. Tenemos el tiempo encima Estamos cortísimos de tiempo Vamos con tomatazos Pobre César está llorando aquí Muchísimas gracias Una de su propio chocolate Germán Siempre tiene que haber un tomatazo Me encantó que le dieran la vuelta de esa manera Es la única fórmula que van a poder aprovechar Para seguir con él No le doy nada Y Tony Flores estaba pasando aceite Un tomatazo, 49 puntos Y una felicitación a Lorena Que es su venda Y al mago Frank Felicidades al equipo 49 puntos, excelente